Hoy me dispongo a hacer un pollo tatemado. Entonces, ahorita les voy a decir los ingredientes y las cantidades que yo voy a usar. Aquí tengo dos libras de pollo. Yo solamente estoy usando pierna, muslo y alas. Y voy a sazonarlos con sal y pimienta. También voy a usar dos zanahorias grandecitas, dos papas también grandecitas, tres cuartos de una cebolla mediana, una taza de caldo de pollo, dos hojas de laurel, una pizca de orégano, tres chiles jalapeños y el jugo del chile. Que viene siendo el vinagre del jugo. Y unas cuantas aceitunas, preferible que sean sin hueso. Una taza de chícharo, yo estoy usando el chícharo congelado. Tres jitomates, una pizca de tomillo y dos dientes de ajo medianos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a sazonar el pollo. Lo vamos a sazonar con sal y con pimienta. Todo se va a sazonar por arriba y luego ya cuando le demos la cocción que vamos a darle, lo sazonamos por el otro lado, ok? Y la pimienta, como siempre les he dicho, pueden usar de la pimienta que gusten. Muy bien, entonces, aquí ya tenemos nuestro pollo. Y ahora, nuestro siguiente paso va a ser ir a guisar la cebolla, el ajo y el jitomate. Aquí yo ya tengo mi cazuela y le vamos a prender. Y como siempre les he dicho, pueden usar del aceite que quieran, ya sea aceite vegetal. Yo estoy usando un poco de aceite de aguacate porque ese sí resiste lo caliente. Aquí voy a poner, a freír la cebolla. No importa como lo corten de finito o grueso porque esto se va a moler. Ya que se esté acitronando, le vamos a añadir el ajo y el tomillo y el orégano. Muy bien, aquí seguimos con la cebolla. Creo que les dije que era pollo tatemado, pero es pollo estofado. Ok. Entonces, aquí en este punto, yo le voy a añadir el ajo. Son dos ajos, eh, dos ajos, ni grandes ni chicos, medianos. Le vamos a añadir la pizca de tomillo. Le vamos a añadir el jitomate. Son tres jitomates medianos. Y le vamos a añadir la pizca de orégano. Lo muelen así con sus dedos, eh. Lo trituran, ¿verdad? Muy bien. Le vamos a añadir un poco de pimienta. Un poco nada más, eh. Y lo vamos a sazonar con una cucharada sopera de nor suiza, sabor pollo. Muy bien, aquí tengo ya mi cuchara sopera. Mientras vamos a prenderle a nuestra otra cazuela para sellar nuestro pollo. Como yo estoy usando pollo sin pellejo, voy a usar un poco de aceite. Si yo le hubiera puesto el pellejo, pues no tendría que usar aceite porque el pellejo, pues tiene grasa, ¿verdad? Pero como no es saludable el pellejo, entonces yo opté por quitárselo. Entonces vamos a ponerle aceite a nuestro sartén para sellar nuestro pollo. Lo vamos a poner por donde está con la pimienta y la sal para abajo, eh. Aquí lo único que tiene pellejo es la ala porque pues como se la quitaba, ¿verdad? Aquí lo vamos a ponerle aceite a nuestro pollo. Tienen que lavarlo muy bien, ¿eh? Que quede muy bien lavado nuestro pollo. Y aquí a este guiso del jitomate ya se lo vamos a apagar. Que se vaya enfriando. Lo vamos a sacar de la lumbre y vamos a pasar para acá el pollo. Ay, 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 está caliente. Aquí voy a pasar el pollo para enseñárselo. Y entonces ya tenemos el pollo salpimentado también por el lado que le faltaba. Vamos a voltearlo. Si le ven esa sangre es normal porque el pollo pues suelta sangre, ¿verdad? Porque está muy bien lavado, ¿eh? Si se les dora un poquito, no importa, ¿eh? No importa, más rico sabe. Y más que no se queme. Los muslos los partí en dos porque estaban muy grandotes, demasiado grandes estaban los muslos. Parece rabadilla, pero es el muslo, ¿eh? Y así lo tienen que estar volteando. Hasta que se selle por todos lados, ¿eh? Entonces, mientras el pollo se acaba de sellar, voy a moler el recaudo que hice. Jitomate, cebolla y los vamos a moler con la taza de caldo, ¿eh? Muy bien, entonces aquí tengo ya mi vaso de la licuadora y vamos a vaciar, ups, el jitomate, ¿qué guise? Con la cebolla y el ajo, el orégano y el tomillo. Y le vamos a añadir la taza de caldo, caldo de pollo, ¿eh? Lo vamos a moler muy bien. Pues ya aquí tengo mi recaudo molido, que esté listo para cuando el pollo esté ya bien dorado, o si no dorado, por lo menos bien sellado. Pues muy bien, ya aquí en este punto le vamos a añadir la salsita del tomate y del, de lo que guisamos, jitomate, cebolla, y el ajo. Así es de que se los vamos a añadir. Y cuando hierva un ratito le vamos a empezar a añadir las cosas que lleva, como la zanahoria, la papa, el chicharón, el chilito jalapeño, y todo lo que hace falta. Hoy lo vamos a dejar que se cuece un ratito, porque recuerden que la papa es muy blandita. Vamos a taparlo y a dejar que se cuece. Ya cuando ya casi esté lo vamos a probar a ver cómo va quedando con la salecita. Y si necesita le vamos a poner más sal. Sal, ¿eh? Que ya le echamos su cucharada de consomé y luego el pollo también lo salamos. Muy bien, entonces lo voy a tapar. Y lo voy a cocer a fuego lento por unos 15 minutos para empezar a echarle las verduras. Muy bien, aquí tiene 10 minutos cociéndose. Le voy a añadir las hojas de laurel. Y le voy a añadir el caldito de los chiles, ¿eh? Solamente el caldito. Que son yo creo que alrededor de unas 3 cucharitas. Le vamos a dejar que hierva con el laurel para que suelte su sabor. Ups. Y lo vamos a volver a tapar. Muy bien, pues aquí el pollo ya tiene sus 20 minutos. Vamos a empezar a añadirle. Primero le vamos a dejar cocer las zanahorias por unos 5 minutos para que se vayan ablandando. Porque recuerden que la zanahoria es más dura. Es más dura que la papa. En el último le vamos a poner la papa, el chícharo y los chiles. Vamos a volver a tapar, ¿eh? Muy bien, entonces ya aquí le vamos a añadir también la papa, las aceitunas y el chícharo. Y las rajas de chilito jalapeño. Vamos a poner la papa, las aceitunas y las aceitunas y las aceitunas. Los chiles jalapeños, los chiles curtidos como también muchos los conocen. Muy bien. Vamos a tratar de que se mojen un poquito. Y las vamos, vamos a probar como está de sal. A ver si no necesita. Aunque no creo que necesite. Pero bueno, igual vamos a probar. Bueno, ahorita que hierva con las papas, a ver si no le hace falta. Ahorita no le hace falta. Muy bien. Vamos a volverlo a tapar. Hasta que se ablanden las papas bien y las zanahorias, ¿ok? Muy bien, vamos a chequear a ver cómo va. Creo que ya casi está. Vamos a checar las papas, que es lo que está más. Le hace falta. Huele sabrosísimo, ¿eh? Este pollo estofado. Oh, estofado de pollo. Vamos a ver, vamos a probarlo ahora sí de sal. Si le hace falta una leve pizca de sal. Entonces, aquí con mis tres dedos le voy a poner solamente eso de sal, nada más, ¿eh? Y yo creo que las papas ya casi va a ser cuestión de apagarles porque esta papa es papa blanca y rapidito se desbarata si se pasa. Miren, esta ya está y las demás no están y se abren. Como nada más tenía de esta papa, normalmente uso la roja, pero hoy no tenía. Esta papa es de la que se usa en Inenau para las papitas, entonces es blanda pero se abre, ¿eh? Es que les recomiendo la papa roja, ¿eh? Ya nada más lo voy a dejar cinco minutos más para apagarle. No quiero que se me haga desbaratadero y entonces sí, ¿verdad? Pues muy bien, ya aquí ya vamos a apagarle porque ya pasaron los cinco minutos y ya si quedaron por algo duritas, se acaban de coser con lo caliente que queden. Entonces ya vamos a apagarla para probarla. Hoy tengo aquí todos mis hijos y están con su platicadera, así es que si oyen ruido es porque pues no los puedo detener de que hablen. Bueno, entonces aquí me tuve que venir acá porque se me descargó mi teléfono. Ya tengo mi pollo en estofado. A mí me encantan las alas y yo voy a probar la ala. Está muy delicioso, ¿eh? Sabroso, sabroso. Pues muy bien. Entonces los invito a que hagan esta receta de estofado de pollo. Nada más la única recomendación, usen papa roja. Porque esta papa blanca es demasiado blandita y porosa, entonces se abre fácilmente. Les invito a que compartan mis videos, que me dejen su like. Inscríbanse a mi canal que es gratis, Cocinando con Gloria Pérez. Y bueno, aquí los dejo con esta nueva receta de estofado de pollo. Muchas gracias. Hasta la próxima.